Ostras, pero me ha sorprendido un montón que digas que prefieres los directos. Sí, hombre, Violeta, es cuando se te ve al final. Ya, eso es verdad. Y cuando se te conoce y cuando ven que te enfadas, que estás contenta, que... En fin, pues como eres tú. Pero eso te pasa a ti porque no metes la pata. A las que metemos la pata tú y yo... Sí meto la pata, Violeta, sí meto la pata. Y además hay que aceptar que se mete la pata. ¿Cómo no vas a cometer errores? Es normal. Será porque a ti no te cae hate luego. Yo si meto la pata, luego me cancelan. Sí, sí, sí me caen, te lo puedo asegurar. Pero llega un momento que lo aceptas y que intentas superarte y sobre todo aceptarlo. Esto es lo primero. Aceptarlo y no volverlo a hacer. Cuando pienso en los directos digo, guay, es que el directo impone más porque cualquier metedura de pata o cualquier cosa que se salga del tiesto ya no tienes escapatoria. Pero yo estoy segura que con lo que eres tú. Tú metes la pata y dices, perdón, he metido la pata. Yo sí. Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!